Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias, gracias por estar acá, gracias por haber venido. Está lleno de gente que nos agarra, nos acompaña. Bueno, en esta semana hubo alguna cosa movidita, se solucionó. Un secuestro que venía de largos días, que por suerte terminó bien. Esta chica salió, esta gente está agarrada. Eso dio mucha alegría. Se agarraron a los panzos el presidente con Ardañán, Ardañán, con De la Sota, De la Sota con el otro. Y Bloomberg dijo, está bien, dijo Bloomberg de alguna manera. No, fuera de broma, estas cosas que pasan todos los días, desgraciadamente, que alguna salga bien, te pone con un poquito de alegría. Bueno, también escuché, esto es casi de la semana pasada, Duhalde, Duhalde, dice que se va de la política y se va y aterriza lentamente. ¿Vos sabés que yo no lo entendí? ¿Por qué? Uno aterriza cuando llega. O sea, digamos que cuando se va, diría que despega lentamente o el decolaje es lento. Acá hay como una cosa de doble sentido. Creo que nos dice, me voy, pero me voy a quedar. Creo que si está aterrizando lentamente, viene para quedarse. A no ser que estemos cambiando toda la gramática, esto, la lengua real de la academia. Y nosotros estamos acá encerrados en un puto estudio de televisión, donde uno, vos sabés que cuando estás haciendo televisión no te enterás de nada. Acá adentro no sabés si hace frío, calor, si explotó el mundo, si fue la bomba, no importa. Bueno, en Estados Unidos, hablando de bomba, están por votar. Ustedes saben que hay elecciones en un montón de lugares y parece que las mujeres votan poco allá. Entonces, para que las mujeres voten un poco más, hay revistas dedicadas a las señoras que están haciendo avisos dedicados en las partes de belleza. Y el eslogan para que las mujeres voten es, votar es hermoso, le dicen. Y también, si vos votaste, van a dar un cupón. Yo la verdad que no leí cómo estaba estructurado esto. Que se pueden ganar productos de belleza. Esto si lo hacemos los argentinos, decimos, qué chanta, somos un sorete, mirá lo que hay que hacer para que la gente cumpla con el voto, qué vergüenza cívica. Y mirá la primer potencia, vení, votame, vení, prendete. En Ucrania parece que también estar por votar. Y hay un candidato que se llama Víctor con K, Víctor Yanukovic, que les regala a los votantes una fiesta con un striptease, con un montón de mujeres que se desnudan. Y dice que esto lo hace para que cuando estén en el cuarto oscuro, se acuerden quién les dio gratis ese maravilloso espectáculo. Pronto el voto lo vamos a tener que comprar en el supermercado. Acordate lo que te digo, que esto de votar se está devaluando, desgraciadamente. Bueno, García Márquez, el famoso escritor, largó un libro que se llama Memoria de mis putas tristes. Y parece que la computadora no le agarraba el título, porque hay computadoras que rechazan las malas palabras. Se armó un quilombo porque parece que en este libro cuenta, yo todavía no lo leí, es muy difícil conseguirlo, hubo copias truchas, estas cosas del mundo moderno. Cuenta de un señor que tiene casi 90 años y decide regalarse a sí mismo una prostituta. Es de noche, somos todos grandes, puedo hablar de este tema. Y consigue una prostituta de 14 años, mirá qué atrevimiento. Entonces, cuando la tiene en la cama desnuda, empieza a recordar todos sus otros polvos. Y todo el libro es contando todas las relaciones sexuales que tuvo. Dicen que el libro es bastante interesante, tiene muchos detractores, porque hay muchos que dicen que esto es marketing. De hecho, a él lo llaman García Marketing en un montón de países, porque dice, no es verdad, que dice que los últimos libros los ha hecho por plata, comercio, estas cosas de la vida. Dicen que el libro es excelente igual. Hay que leer, mirá, hay que leer porque leer no solo te hace bien al espíritu, sino que te hace bien a la cabeza. Cuando vos no lees, no hablas, no escribís, llegás a los 50 y tenés de todo, la cabeza, eh, 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 no entendés más nada, porque el cerebro hay que ejercitarlo también. Bueno, hay que ejercitarlo también viajando, porque viajando también te abre la cabeza. Y a veces, vos sabés que para viajar, cuando viajaste haces amigos que te quedan colgados uno acá, el otro allá. ¿Y cómo haces con el teléfono? Tenés la tarjeta Países. Con tarjeta Países podés hablar a todo el mundo con precios muy convenientes, todo el día, todos los días, y es otro producto de calidad Telecom que te permite comunicarte siempre. ¿A dónde la puede adquirir, Marcela? En telecentros, kioscos, estaciones de servicios y aeropuertos de todo el país. Para mayor información, comunícate al 0800-555-0030, Antonio. Tenés la voz como... ¿Cómo? Como voz de fin de semana, ¿no? Voz de resaca de cumpleaños. Bueno... Está en este programa. En nuestro programa, hoy, tenemos dos actores excelentes que colaboran. Una es una genia, con la que yo trabajé. Va a estar en el sketch de la vieja. Es Lidia Catalano, una gran actriz argentina. Y además me une una cosa. Yo, en Esperando la Carrosa, era la madre de ella. Estas cosas que... ¿Viste que también soy la madre de Goiti en otro programa? Y también va a estar Miguel Abud, un joven con un cuerpo grande. Van a ver. Miguel Abud viene. Aplaudimos a los dos. Fuerte el aplauso. Miguel Abud viene a besar a todo el elenco. Hay dos escenas donde hay mucho beso. Se hizo una encuesta acá, con toda la producción, a quien llamamos. Y bueno, todos dijeron, Abud, que venga Abud. Bueno.